Unos 40 trabajadores de la sección 158 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se manifestaron pacíficamente por la entrada en marcha de la reforma energética, exigiendo cancelar y revertir la misma, además de otras contrarreformas antipopulares y pidieron una consulta ciudadana sin restricciones. El secretario general de la sección, Carlos Isaac Gamboa Moreno, así se refirió. Una consulta popular, el gobierno impuso esa reforma y nada más para llenarle los bolsillos a los encargados de ese sector, ya que teniendo tanta tecnología Pemex, quieren meter otras empresas transnacionales, los de ellos van a ser partícipes y van a tener ingresos, ya que van a ser miembros o accionistas de esas empresas. Entonces sí estamos en contra de la reforma energética y de las demás reformas estructurales que sí nos afectan a todos los trabajadores. ¿Cuántas personas participan en esta protesta? Los manifestantes tomaron las calles hasta llegar hasta la plaza principal, lanzando consignas contra el gobierno, sumándose a las manifestaciones que ocurrieron en el país el pasado viernes. Gracias por ver el video.